Hola que tal gente youtube, bienvenidos a otro video tutorial, perdón, otro video gameplay Que video tutorial, ay que bruto, se le trabo la lengua, vale, 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 listo Estamos aquí en lo que sería pues la cuarta parte, cierto, esta es la cuarta parte del Tomb Raider Recuerden que pues bueno, en los anteriores juegos que tuvimos Teníamos pendiente ir a consultar al oso, flechas de humanidad venenosa, listo Acuérdense que ya tenemos pues las flechas venenosas Y estas flechas son las con las que vamos a destruir el oso Uy maldita sea Aquí hay uno Ahí está, tenemos una baja Ahí donde lo tenemos ya prácticamente para que Tenemos desafío completado Tómalo y vete Tenemos ahí el desafío ya prácticamente completado Desafíos completados ya Baúles, hace falta abrir un baúl Eh, hace falta abrir un baúl Y hace falta Muestra, a ver, vamos a visualizar aquí que es Bueno, haría falta este Pero primero que todo vamos a ir acá Vamos a marcar este sitio Oh, y allá hay otro Ya vi otro Vi otro asesino de estos que están aquí Toda la cabeza Quieto, quédese me quietico Quédese me quietico Eso es Eso es Creo que ahí había otro Viene, 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 viene Uy maldita sea Se me acabó de escapar Pero bueno, no importa Uy, mírenlo acá Maldito Casi que no Casi que no Casi que no Bueno, necesitamos 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 plantas Hierba, madera Para construir ¿Me pillaron o no? Ay, creo que no nos han visto todavía Creo que no nos han visto todavía Creo que no nos han visto todavía Pero bueno, eso es Buenas noticias Sé que no nos hayan visualizado todavía Ahora sí Corre, 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 corre Corre, muchacha Corre, muchacha A ver, vamos a correr por acá Por este lado Porque necesitamos Ir a la cabaña donde está El oso Perdón, perdón La cabaña donde está el oso Eso Maldito Para que mueras Para que afines Para que afines ¿Dónde está el otro? ¿No hay más? Creo que eso eran todos Bueno, aquí Vení prácticamente Aquí están ya fallecidos Ya están difuntos ¿Cierto? Vamos a visualizar A ver qué encontramos Para poderlos saquear Bueno, vamos a visualizar Tenemos que ir Ahí hay otro Bueno, hay dos más Vamos a visualizar el mapa Aquí está Aquí hay algo De lo que hay que empezar a recorrer Mongoles Oh, oh, oh Estoy aquí Voy para la caverna del oso Creo que tengo que ir a derrotar al oso Si no estoy mal Antes de ir a donde está el oso Creo que es para allá Tengo que aprovisionarme De A ver, ¿de qué tenemos que aprovisionarnos? De De flechas Porque las flechas solamente Ah, pero es que flechas tengo 21 O sea Tendría Suficientes todavía Entonces, bueno Vamos a visualizar por acá Vamos a Ir por acá A buscar a nuestro querido oso Porque vamos a introducirle Una flecha venenosa En ese trasero Ahí sigue el oso O sea Son buenas noticias Porque Mejor que siga acá Para Una vez cogerlo Y extorsionarlo Ya lo escuché Ya lo escuché por ahí A ver, a ver Osito 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 A ver, osito Osito Muérete, osito Te vas a morir O no te vas a morir oso Te vas a morir O no te vas a morir oso Maldito oso Bueno, necesito que se muera Porque esta es la última flecha Necesito que se muera oso Uy, maldito Uy, maldito Pega duro Como pega duro ese oso Pega duro Pega duro Uy, berraco No me va a asesinar este oso Aquí adentro Porque Si no mejor Uy, maldito sea Forens Corre 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 Lara Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Oiga, ahí no se murió el oso Maldito ese degenerado Ahí viene Ahí viene el oso Ahí viene el oso Forens Ahí viene Corre, Forens Ahí lo siento Que viene el oso Ahí lo siento Que viene A ver, si va a salir Venga, venga Para acá Se acabó el suspenso Bueno Entonces Vamos a retomar A recapitular otra vez Necesitamos hongos Necesitamos hongos rojos Para poder derrotar al oso Los hongos que estaban dentro de la caverna Bueno Vamos por aquí otra vez Regresémonos Y recapitulemos Porque El oso está Bastante complicado de matar Está duro de matar Está duro de matar A ver Tenemos más No, no, no No tenemos nada por acá A ver Aquí hay un Este Los venenosos Maldito seas Oso Ah, ¿qué dijo? Que no era capaz de matarlo Pues te maté Maldito Para que apines Para que aprietas Ahí tenemos Un oso menos Fue un poco duro de matar Pero No es posible Y si quiero levantos otra vez Para volverlo a despellejar Osito ¿Dónde está ese osito? Listo Vamos a Ok A ver ¿Qué hay por acá? Otro baúl Aquí hay un baúl Sí señor Vámonos por aquí Por aquí Pieza de pistola Semi-automática Uno de cuatro Fuerzas Fuerzas baúles Para destruir Ok Va listo Sí señor Miren la pieza de pistolas O sea Tenemos una pieza de pistola Para armar Necesito tres piezas más Tres piezas más Para Poder armar La que me hace falta A ver Busquemos Inspeccionemos la cueva Oh Y miren Aquí hay un tanque Que se me había quedado Sí señor Vamos a mirar En el mapa Donde estamos visualizando Ok Listo Entonces vámonos por acá Vámonos acá Por este lado A ver ¿Qué otra cosita Hay por aquí? Sí señor Bueno Vamos a continuar Por acá Pero A ver Antes de continuar Por aquí Me gustaría recoger Lo que me hace falta ¿Qué es lo que me hace falta? Reliquias Me hace falta Una reliquia Y me hacen falta Dos documentos Ese documento está acá Ese es el que voy a ir a buscar Mientras 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 que Abro paso Para la siguiente misión Vamos a buscar el documento Que me hace falta Para poder Completar El 100% De lo que sería Esta misión ¿No es cierto? Por aquí vi algo Que estaba por acá No Me apareció Corre 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 Muchacha Corre Muchacha ¿Dónde estará el documento? Está al lado izquierdo A ver Uy Uy No se quede No se quede No se quede Es que la nieve aquí Es como muy espesa ¿No? El documento Está por allá Al fondo A ver Sigamos corriendo Por acá Al fondo Está el documents El documents A ver Seguimos cargando Todo lo que sea Para armar flechas Y todo por el estilo A ver Esto Todo esto sirve Todo esto sirve Muchachos A ver El documento Creo que está por acá Al lado izquierdo Ahí está cerrado Bueno Aquí hay un maletín Vamos a ver Que tiene este maletín Vamos a visualizarlo Vamos a ver Que tiene Mapa actualizado Los morales De explorador Relevan Bueno Que vale Eso está súper bien Pero el documento Está allá arriba Entonces vamos a ver Por acá Tan 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 Rápidamente Vamos rápidamente Sí señor Tenemos un documento más A ver Ahora cuál nos hace falta Nos haría falta Este Vamos a marcarlo Vamos a marcar Ese documento Y vamos en Búsqueda De ese documento Que estaría Por acá Está relativamente Cerca Véalo acá El profeta Sí señor Entonces ya tenemos El documento Que otra cosa Nos hace falta Vamos a visualizar Que nos hace falta Nos haría falta Las reliquias Pero las reliquias Si no las visualizo Por acá A ver Que será esto El desafío ya El alijo El supervivencia Ya Este ya Este otro El documento ya Haría falta El morral de explorador Ya Me hace falta La reliquia Me hace falta Dos reliquias ¿Dónde podemos conseguir Las dos reliquias Que nos hacen falta? Acá Reliquia Entonces vamos a buscar La reliquia Que nos hace falta Que estaría apuntando Más o menos Vamos a ver Donde se pone Ah Está para atrás Está por allá Al fondo La reliquia Que nos hace falta A ver Vamos a buscar Reliquias A ver Señora Reliquia Uy No me diga Que la reliquia Está por esta cueva No, no, no Por acá no es La reliquia Dice que está Debajo de esto O sea Al lado izquierdo Vamos Para el lado izquierdo Estamos como perdidos Vuestra vez No, no Esta es para atrás Pero esa reliquia Creo que sale Por esta cueva Pero esta cueva Está Barrera de impacto Armas de fuego Explosivos Para destruir Barreras de impacto Preciso Esta reliquia Está aquí No Ah no Esta es por el otro lado Esta es por el otro lado Pero no puedo ingresar Todavía por ahí Porque tenemos Un pequeño bloqueo Ahí Cierto A ver Vamos a visualizar La siguiente Ya me alejé Mucho Era por acá Vamos a ver Organicemos el mapa Cierto Vamos a organizar El mapa Y vamos a Tratar de descifrar Donde estamos Está al lado izquierdo Ah Pero esta es por acá No hay manera De que lo tire Todavía Ok O sea No podemos pasar por ahí O sea Que las reliquias Van a tener que esperar Cierto Entonces vamos a tener Que esperar por ahí Mientras que podemos Mientras que podemos Alivianar esa carga Mientras tanto Va a tocar Es buscar Mientras tanto Nos va a tocar Buscar es el El punto Nos va a tocar Buscar es el punto De donde vamos A tener que irnos Uy Pobre Siente como un vacío Ahí cuando cae uno Vamos a matar Este pájaro Muy pero muy Mala puntería Tenemos A ver muchachos Muchachos Ay míralo No huyas No huyas Cobarde No huyas No huyas De mi No huyas De mi Me pegó Me pegó Y se fue Me pegó Y se fue Bien 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 Va jugando Va jugando Bueno muchachos Ahora sí Concentraditos Vámonos por acá Otra vez Si era por acá Espéreme Espéreme No No señor Por ahí no era No señor Es por la cueva Del oso Es por la cueva Del oso Donde era la cueva Del oso Pero porque creo Que ya me perdí La cueva del oso Es esta Si señor Concentraditos Porque ya prácticamente Casi que nos perdemos Ahí en ese En ese pedacito Bueno muchachos Vamos a ver Continuamos por aquí Nuestro recorrido Para lo que era La cueva del oso Vamos corriendo Corriendo Lara Lara Larita Lara Ahí está nuestro señor oso Le podemos quitar algo más al oso No Ya no le podemos quitar más nada al oso A esto no le podemos quitar más nada Entonces continuemos Nuestro récord Rido A ver Dice Sigue el camino Busca y señale la ciudad perdida Ok Estamos en el otro mapa Cierto Vamos a ver Que nos depara por aquí el destino Oh Te caíste Lara Te caíste hija Por dios Que totazo Acabamos de pegar un severo totazo Hola A ver Por aquí Uh 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 ¿Qué es esto? Ah Miren el mapa Ya cruzó un lastim Ok ¿Y aquí hay qué? A ver muchachos Corre Corre Forens Corre muchachos Corre Forens Corre muchachos Uy se cayó No me voy a caer Uy pero ¿Dónde caí yo? Ah O sea yo subo por un lado Pero me bajo por el otro ¿Cómo es? Vamos a volver a intentarlo Vamos a ver cómo es Que si sube uno Pero se baja por el otro Vamos a ver Me pareció O fue que me equivoqué Ah no Fue que me caí ahorita Pero por acá No hay nada Por acá no hay nada Esto es Tierra salvaje Tierra salvaje de Siberia Ah pero me estoy devolviendo Estoy devolviendo Me estoy devolviendo Ok 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 No hay nada Para buscar por aquí No Parece que no hay nada Entonces vámonos por acá Sigamos nuestro recorrido A ver Que otra cosita Encontramos Interesante Así como Como interesante Bastante Esa agua se ve bastante fría Pero Uh mira Aquí hay un Cofre Aquí hay unos cofres Ok Una punta de flecha Tallada en hueso Entonces aquí Parece que no hay más remedio Que Sumergirnos Pantén presionado LT Para nadar Ok Corre Lara Corre Larita Corre Larita Corre Larita Corre Larita Listo Descubriste un campamento Nuevo Ok Vale Estamos haciendo Muchos descubrimientos Últimamente Vamos a ver Que tenemos por aquí Muchachos Vamos a ver Que tenemos por aquí Recuerden que la idea Es revisar Todo sitio Que no se nos quede Absolutamente Nada de nada Que todo quede Absolutamente Registrado Que todo quede Absolutamente Saqueado Vamos a ver Que habilidades Tenemos Que habilidades Nuevas Nos han dado Bueno habilidades Entonces Puntos de habilidades Disponibles Una Aquí llevamos Sobreviviente Entonces Vamos a ver Cual de estas dos Es mejor A ver Dice aquí Pien ligeros Aterriza En alturas Considerables Sin daño Presiona B Para Tatatatatá Acá dice Aprendiz Entusiasta Gana PE Adicionales Para Los puntos Supervivencia Y aquí dice Ojo Para los detalles Usa El instinto Supervivencia Para encontrar Objetos De desafío Más fácilmente Ok bueno Esta opción Está buena Aquí No tenemos Más nada Listo Bueno Esa opción Está Está buena Vamos a ver Que tenemos Por aquí En inventarios En inventarios Tenemos En munición Fabricación De municiones Tenemos Vamos a fabricar Esta Aquí Que otra cosa Tenemos Bueno Nos hacen falta Las pieles De oso Y nos hace falta Bueno Nos hace falta Unas cositas Ahí por Por el tema Del inventario Pero bueno Vamos a ver Que mejoras Tenemos En las armas En las armas Que mejoras Tenemos Tenemos Empuñadura Cierto Y tenemos Esta Esta que hice La empuñadura Forrada Con pie Mejora El agarre Mano Y permite Un borde de filo Que permite La cuchilla De dialice Con mayor profundidad O sea Esta está bueno Ok Perfecto Ahí lo tenemos Vamos a Ver Que sigue Ahí tenemos Una mejora Más Avanzada Entonces Aquí tenemos Lo que es La cuarta parte ¿No muchachos? Vamos a dejar Esta cuarta parte Hasta aquí Y vamos a esperar Que nos depara El destino De aquí en adelante Pues para que De esta forma No se nos hagan Tan extenso Los gameplays Y podemos Visualizar De alguna De un video Supremamente Atractivo En compañía De Lara Korf Nos vemos En un próximo Video Gameplay Del canal Chau chau